Somos tú y yo, cierra la puerta, somos tú y yo, en mi cara secreta, que no lo sepa a nadie, que no lo males de nadie, en esta relación de amor, en tu ser y yo, tienes un ínimo, solo os tu y yo. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos de aquí, antes de medir este punto, ahora no me vio? ¿Cuántos ayunaron ayer para que esté el punto fuera de bendición? Amén. ¿Lo habéis matado? Díame el pregunto, ¿eso qué es? ¿Anormal o normal? Eso es lo normal. Pues esto hoy es anormal. Tantas manos levantadas para haber orado por este punto, la gente lo ora por los puntos. Si es que la gente lo ora, mi reina, mi, se alimentan del cacho oculto. Pero hoy te dice Dios, levanto la oración en tu casa, levanto la oración en tu familia. Gloria. Aleluya. Dile que te dice a tu lado, Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Lo siento a Dios en esta noche. Amén. No se puede vivir solamente con el culto. Amén. Amén. No te pierdas ni un culto. No parques ni un culto. Pero por favor, una vez a la semana, tenga un culto en tu casa. Amén. Si el altar de tu vida cristiana de oración se ha deprimado, resta ahora. Amén. 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 Si el altar de tu casa, lo 30 faitesLE. Amén. Para el altar de tu casa, lo 3. Amén. 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 ¡Gloria! 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 ¡Gracias! Y sabes que buscaba y tu me importa con ti mi herida Ya no te esperaba y no era un sentido carixta Y sabes que buscaba sin todo tu amor Te puedo dar mi otra si eres muy bono para ti Amor, voy a mandar de la ciudad en mi casa Amor, voy a mandar de la ciudad en mi casa Amor, voy a mandar de la ciudad en mi casa Amor, voy a mandar de la ciudad en mi casa Amor, voy a mandar de la ciudad en mi casa Amor, voy a mandar de la ciudad en mi casa estas ruinas no escondas las ruinas a Dios Dios conoce todo lo que no es por ti hoy es un día para presentar a Dios tu ruina y decirle a Dios que es así y decirle a Dios con este cambio y sin reverencia y si el alma es pecado y te desinunciaba perdón, perdón, perdón perdón, perdón, perdón Perdón, Señor, perdón, si contra mí yo me quede, perdón, 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 perdón. Perdón, Señor, perdón, si contra mí yo me quede, perdón, 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 perdón. Perdón, Señor, perdón, 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 perdón Pelo amor, pelo amor, pelo amor. Pelo amor, pelo amor. Pelo amor, pelo amor. Tum te atribui no pegue. Pelo amor, pelo amor. No importa cuan grande sea tu ruina, está aquí hoy el restaurador de las ruinas que hay. Más grande que solo la veo es mi Dios. Él está aquí hoy para restaurar, no en el altar de adoración pública, sino en el altar de restauración de tu vida y tu verde, de una oración personal. No importa cuan grande sea tu ruina, no en el altar de adoración pública, sino en el altar de adoración pública, sino en el altar de adoración pública. No importa cuan grande sea tu ruina, no en el altar de adoración pública, sino en el altar de adoración pública.